Hola a todos. Bueno, ya estamos trabajando mucho, pensando en vosotros y yo creo que vosotros en nosotros, así que espero veros pronto y volver a jugar la liga y como siempre, y sabemos que nosotros estamos aquí para eso, vamos a intentar hacer el máximo para ganar la liga. Un abrazo a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes!